Yo sé que estoy Y hay algo que decirme Y no he encontrado más de lo cual es porque siente miedo No pienso de cómo irme Yo sé que os voy a ir Que no haya cómo despedirme Como es por mí que sienta pena Yo resuelvo su problema Y me regozco hasta mí No me voy Y no me voy Si usted ya no me quiere Antes de que se lo dure No, no, no Yo me voy Y me voy Quiero estar tranquilo Y no voy Y no me voy Si usted ya no me quiere Te de tu pregunta Te abrigo Que eres Te a su madre siente amor Te a su madre siente amor Te a su madre siente amor Gracias por ver el video